Bien queridos amigos, continuamos con el programa Contacto Semanal. Una vez más para compartir la labor que realiza pues el Coronel Juan Silva Boca Negra. Un amigo que ha tenido la gentileza, nos recordamos en estos momentos, de que él fue parte de la primera entrevista que tuvimos en el programa Contacto Semanal, cuando se inició aproximadamente hace tres años atrás. Queremos dar la cordial bienvenida una vez más al Coronel Juan Silva Boca Negra. Buenas noches Coronel, bienvenido al programa. Es un honor para mí estar nuevamente después de tanto tiempo acá en tu programa y dirigirnos a tu público. Coronel, la labor que en estos momentos usted viene cumpliendo, bueno, se realiza, ¿en qué parte de nuestro país? Ya no estoy trabajando policialmente acá en la región de Ucayali. Ucayali hace ya más de un año. Sin embargo, las acciones sociales, eso no ha parado, como nosotros regresamos en su momento antes de irme cambiado a línea. Y hemos estado constantemente viniendo cada una o dos veces por mes para realizar los programas sociales con la comunidad cristiana de Ucayali. Esto lo hemos replicado en la capital de la República, porque yo estuve destacado el año pasado en la región del Callao, en unos lugares muy complicados, ¿no?, tanto en la delincuencia como también en pobreza. Y hemos estado realizando acciones sociales con los ancianos, con madres populares, enfermos de ahí del Callao. Nos hemos ido a comas. Esta labor lo viene realizando con la señora Kimberly Hall, quien es una persona benefactora, ¿no?, y se ha trabajado bastante aquí en la ciudad de Pucalpa, más aún en el distrito de Manantay. El que nos abrió las puertas inicialmente hace ya cinco, seis años, es Manantay, donde iniciamos nuestras obras sociales y gracias a gran corazón, como es Kimberly Hall, de la comunidad cristiana, usted trae, ¿no? Muy bien. Podemos, como recalcaba Omar Hoyos, coronel Juan Silva Bocanegra, hemos podido nosotros ver el trabajo que usted ha venido realizando, no solamente acá en nuestra región de Ucayali, sino también en los diferentes lugares de la zona del Callao. Hemos visto las coberturas que le ha brindado a toda la prensa nacional, Frecuencia Latina, por mencionar mucho, sabe, en Canal 7, que es RTP, pero eso destaca el desprendimiento y el tiempo. Por eso muchos nos quejamos a veces, ¿no?, de que no tengo tiempo para hacer algo. Pero sí tenemos el tiempo, lo que nos falta es decisión. Por ejemplo, ¿qué dice usted o qué opina o qué llamaba hacia la población, aquellos que tienen siquiera, no mucho dinero, sino algo para poder compartir o brindar con nuestros semejantes, con nuestros pobladores en especial? Claro, es una acción, yo creo, que no tiene nada que ver con tener mucho dinero, no tiene nada que ver con ser una autoridad, porque cualquier persona común y corriente puede extender la mano a otra persona que más necesita, ¿no? Uno, siempre hay que pensar de que cuando está en una condición muy precaria, muy humilde, o de gran necesidad, le gustaría que cualquier persona lo ayude. Un llamado, pues, a todas las personas, todas aquellas personas que de una u otra manera pueden extender la mano a otra, yo creo que esa es la esencia del ser humano, ¿no? Claro. Tener la mano al que más necesita. Bueno, y en esta oportunidad, mi querido coronel, vemos que usted está presente con la señora Kimberly Holmes en un lugar del distrito de Manantay. Sí, sí, es nuestro ancianos y queridísimos. ¿De qué lugar? Amigos del 7 de junio, son de adultos mayores, 7 de junio. Ahí vemos a don William, ¿no? Sí, don William, un caballerazo. Mi querido coronel, Juan Silva Bocanegra, y por cierto, también vamos a dar la cordial bienvenida al programa Contacto Semanal a la señora benefactora Kimberly Holmes, quien hace muchos años también nos conocemos. Señora Kimberly, muy buenas noches, bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de este trabajo que usted viene realizando conjuntamente con Juan Silva. Mucho trabajo, estoy muy feliz por esta oportunidad también. Hoy hay muchas acciones para ayudar, y mañana más. Pero eso es una bendición para mí, gracias a mi familia también, para ayudar a nosotros. ¿Usted va a continuar, señora Kimberly, con este apoyo social a las diferentes comunidades que lo requieran? Sí, sí, sí. Ojalá para siempre. Ojalá para siempre, ¿no? Y bueno, ¿qué le parece esa amistad que ha tenido a bien confraternizar con el coronel Juan Silva? La amistad, la amistad, muy, muy, muy sincera. Sí, sí, sí. Esa es otra bendición para mí. Otra bendición, ¿no? Sí, muy grande. Y usted es muy contenta hoy en el asentamiento humano 7 de junio, ¿no? Con los abuelitos. Sí, es una familia para nosotros. Qué bien, qué bien. Muy, muy especial. Es increíble, como nosotros le decimos a los ancianos. Nosotros llevamos una camioneta de comodidad de víveres, llevamos un frigider, pero sin embargo necesitamos unos tres o cuatro trailers de cariño para llevarnos nosotros. Es increíble, ¿verdad? El agradecimiento del cariño que nos tienen esos de los ancianitos. Es algo muy, muy especial. Vamos a dar a conocer a través del coronel Juan Silva Bocanegra lo que es la resolución directoral regional 094 que da cuenta la creación de una institución educativa. Coronel, es una alegría, la verdad que usted nos trae como una noticia resaltante. De ayer, por medio de esta resolución, el gobierno regional está creando la institución educativa 696 en nuestro asentamiento humano Juan Silva Bocanegra. Esto es una prueba de que cuando todos trabajamos en conjunto podemos lograr grandes cosas. El asentamiento humano lleva su nombre, coronel. Es un orgullo para mí, es un alto honor para la familia, para mi persona también. Bueno, qué interesante. Vamos a preguntarle a la señora Kimberly una vez más. ¿Siempre va a seguir apoyando al lugar donde está asentado el asentamiento humano Juan Silva Bocanegra? Sí, sí. Es también familia para nosotros. Para siempre, siempre. Ya está en el corazón de usted, con el cariño de siempre. Como una familia también. Bueno, qué interesante, ¿no? Y hoy día estuvieron allí presentes. Sí, ¿no? Sí, está en el corazón. Son las imágenes. Son las imágenes. Sí, hoy día le llevamos, le hicimos la entrega de un televisor, de un DVD, que van a ser utilizados justamente en esta escuela inicial. Por cierto, el día lunes expresan las inscripciones ahí, no solamente es para el asentamiento humano, sino para los niños de los alrededores, para que de esta manera eso se descentralice y que estos niños muchas veces por la lejanía no manden a sus hijos a los colegios. Es interesante, valga la redundancia, el trabajo que viene realizando la señora Kimberly Holmes, quien es de la ONG of Detroit, y por cierto también al coronel Juan Silva Bocanegra de antemano. Muchas felicidades y que Dios le siga dando más años de vida, coronel, y esas ganas de seguir trabajando de la mano con la señora Kimberly. Gracias, gracias Omar, gracias a ti, gracias a Freddy, a tu programa que nos ha permitido estar el día de hoy. Bien por seguro de que todo esto lo hacemos de corazón. Vamos a seguir viniendo donde estemos para acá y vamos a continuar principalmente nuestro apoyo a las personas que más necesitan en extrema pobreza. Miles de televidentes nos están viendo y también están escuchando esas promesas que yo sé que ustedes todo lo que prometen cumplen. Sus palabras finales. Quiero mandar un gran saludo acá a todas aquellas personas que a pesar que no tienen nada, a pesar que les falta todo, tienen esa voluntad de sacar adelante a sus familias y a sus niños. Muchísimas gracias a ambos por estar presentes en el programa y retornamos con más en Contacto Semana.